Quiero manifestarle, señor Presidente, que es para nosotros, los argentinos, a quienes estoy representando, un gran honor estar aquí, en la tierra del palo de la patria, Ho Chi Minh. Retimos homenajes a los combatientes muertos en la guerra por independencia y luego nos trasladamos al mausoleo de Ho Chi Minh, lo que nos ha permitido tener y dar a los argentinos un gran honor. Pero debo decirle, señor Presidente, que me ha sorprendido más que gratamente cuando mencionó, obviamente, a nuestro General San Martín, el más reconocido patriota argentino como palo de la patria, pero mencionó a Juan José Castelli como el orador de la Revolución de Mayo. Es un dato que realmente nunca, en ninguna de mis intervenciones internacionales, alguien la voy a mencionar y quiero decirle que su cuadro, el de Castelli, el de San Martín y el de otros mártires y próceres de nuestra Revolución de Mayo, son los principales retratos que adornan mi despacho presidencial. Y por qué digo mi despacho presidencial, porque hasta que yo llegué había otros cuadros que parecían, bueno, que estábamos en un despacho presidencial de cualquier país y esta presidenta, con motivo de cumplirse el bicentenario de la patria a los 200 años, decidió que el despacho del presidente de la República deberían estar todos los retratos de los patriotas que contribuyeron en la lucha por la liberación de la patria. Quiero, en serio, además, bueno, Messi, Maradona, no podían estar conscientes, hubiera sido el único presidente en toda la gira que no me hubieran mencionado el fútbol y Messi y Maradona. Pero quiero decirle que cuando llegue a la Argentina, además del vino, además del tango, además del fútbol, se va a encontrar con un país realmente de avanzada, un país en materia de biotecnología, de ciencia y tecnología, de software, de industria alimentaria, de agricultura de precisión, de farmacología, algo que olvidamos en la reunión y que quiero mencionar, el importante desarrollo que tenemos en materia de industria farmacológica, tanto sea para la sanidad animal como para la salud humana. Presidente, finalmente, quiero decirle que no solamente estoy muy feliz de estar en esta maravillosa tierra y en este pueblo increíble, sino que quiero agradecerle la aceptación que he hecho de mi invitación para visitar la Argentina. Lo esperamos con los brazos abiertos, con el corazón abierto y fundamentalmente con la convicción de tener ideales, luchas comunes, historias con los mismos objetivos y pueblos maravillosos, para lo más importante.